¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? ¡Messi! 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 Fue el nombre que resonó en el Spotify Camp Nou una y otra vez en la Final Four de la King League. El estadio culé se llenó por completo con más de 92.000 personas y gritó el nombre del astro argentino sin cesar. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que Messi se le puso la piel de gallina y se emocionó ante la brutal ovación que recibió hoy en el Camp Nou por más de 92.000 personas gritando su nombre. Y la misma fuente afirma que Messi soltó la bomba a su amigo personal Ángel Di María a un lugar argentino de ocio. Messi le dijo textualmente a Ángel que ya no puedo rechazar la oferta del Barcelona. Jamás me sentí y me siento tan querido. En París donde me abuchean una y otra vez ya no voy a seguir. Y volveré a mi casa el Barça el próximo verano. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.